Es un gusto para mí volver a compartir un año más con todos ustedes. En nombre del equipo de Maza, muchas gracias por habernos hecho una vez más ganadores. Por eso me permito este espacio para poder hablarles de un producto nuestro. Este es un producto que es un desodorante, limpiador desinfectante de superficies. Este es un producto que se llama Whitex. Utilícenlo en sus casas y quedémonos en casas para combatir y salir cuanto antes con salud para nuestro querido Paraguay. Muchas gracias.